Espiritualidad, canales de YouTube. Les doy la más cordial bienvenida a este video. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y te invito a que te quedes en estos minutos para desarrollar este tema. Vamos a recomendarles algunos canales de YouTube sobre espiritualidad y eso involucra también a las religiones. La espiritualidad recupera la esencia de varias tradiciones religiosas. Personalmente he revisado varios canales de YouTube y aquí quisiera en este video hacer una compilación y una recomendación de los principales canales que he visto. Y sobre historia de las religiones, sobre espiritualidad, sobre tradiciones culturales en conexión con lo sagrado. Quiero recomendarles estos canales más allá del número de suscriptores o el número de videos o la antigüedad que tengan, que creo que son los más relevantes desde mi punto de vista. Un canal de esos es Revelando el Velo en Español. Revelando el Velo en Español es un canal argentino que de alguna forma nos habla de algunos personajes como Elena Blavatsky, como Carl Gustav Jung. Nos habla de las diversas tradiciones y corrientes culturales como los esenios, las ramas místicas tanto del cristianismo como del judaísmo, como del islam. Asimismo nos habla de las tradiciones orientales, de las religiones o filosofías orientales como el budismo, el taoísmo, el hinduismo, todas esas corrientes filosóficas, psicológicas y espirituales del Asia Oriental. Otro canal de YouTube que me parece muy interesante titula ¿Qué es real? Parece un canal extraordinario. Habla mucho, por ejemplo, del maestro espiritual, médico, psiquiatra Carl Gustav Jung, de Elena Blavatsky, de Gurdjieff y de diversos maestros espirituales. Otro canal de Hilda Strauss, Hilda Strauss se llama el canal, lo presenta su hija Irene Robledo Strauss. Este canal colombiano también habla sobre las principales tradiciones espirituales, místicas, esotéricas de la diversidad de religiones del mundo. Pero también nos habla de la esencia de la física cuántica, de la energía, del yoga, de la meditación. Es un canal espectacular que he visto varios videos y que por autodidáctica he conocido también este canal de YouTube y les recomiendo. Otro canal de YouTube que me parece importante es Luces en la oscuridad de España, un podcast que se hace varias entrevistas donde que se aborda muchos temas del misterio, de la espiritualidad, del ocultismo, las artes ocultas. Todo lo que tiene que ver con misterio, parapsicología, esoterismo, religión, espiritualidad, creo que este canal es muy importante de España, Luces en la oscuridad. Otro canal español que me parece muy importante, donde que se colocan varios programas de la televisión española, entrevistas, foros, paneles entre expertos sobre espiritualidad, misterio, ocultismo, parapsicología, psicología transpersonal. Recopila estos videos de diversos programas que han existido en España desde los años 80, los años 90, incluso algunos más contemporáneos, Fernando Jiménez de Lozo, este médico y psiquiatra importante de España. También han participado otros personajes como Jesús Callejo y todos los grandes periodistas del misterio como Miguel Blanco en España. Entonces creo que este programa, donde que participan psicólogos, filósofos, místicos, conocedores de religiones, de la historia de las religiones, de religión comparada, de parapsicología, creo que este canal es importantísimo. Los programas que están colocados ahí es como una videoteca de programas de televisión sobre estos temas de espiritualidad, religión, misterio, en este canal que titula Moisés Garrido y Claudia M. Moctezuma. Ese es el título de este canal de YouTube. Y entre paréntesis quiero recomendarte que visites mi canal de YouTube, que te suscribas al canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, donde que abordo diversos temas de la psicología, la filosofía, la historia, la cultura. Puedes activar la campanita para que te lleguen notificaciones. Puedes también dejarme algunos comentarios o sugerencias para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este canal y este video a otras personas. También tengo cursos de psicología profunda que te dejo en la descripción de este video si estás en mi canal de YouTube. Estos cursos los realizo en Udemy y si es que estás en este momento en Udemy, sigue viendo los otros videos porque es parte de un curso, de un paquete de videos integral y que te sirvan para tu aprendizaje. Pero si estás en YouTube, puedes ir a la descripción de este video, ahí te vas a encontrar con estos canales que te estoy recomendando. Te dejo los links, aunque también lo pudieras buscar directamente. Continuando con otros canales importantes donde que yo por autodidáctica he aprendido. Se llama Ciencia del Saber, es de España y nos habla mucho de las tradiciones espirituales de Oriente, del budismo, del hinduismo. Ciencia del Saber, es un canal de YouTube español muy importante. Otro canal español también se llama Misterios Ocultos TV. Es un canal de YouTube con muchísima acogida. Tiene más de un millón de suscriptores. Muy bien producido. Su imagen es impecable, actualizada. Y nos habla justamente en base a su nombre de misterios de diversas partes del mundo, de las diversas culturas, mitos, leyendas de las diferentes culturas. Dentro de la psicología de Carl Gustav Jung, de la psicología gnóstica, los mitos y las leyendas son muy relevantes. El tema de la imaginación, de la literatura. Y este canal justamente va por esa línea. Otro canal de YouTube se llama Divulgadores del Misterio, que es asimismo español, donde que participan diferentes panelistas y conferencistas, que también les puedo recomendar. Un canal muy, muy conocido en el mundo de YouTube es BM Gran Misterio, donde que se divulga todos los temas esotéricos, ocultistas y de misterio. Es conducido por, me parece que el nombre es Iván Martínez, si es que no me equivoco, Iván Martínez. Y es uno de los canales más reconocidos y con mayor cantidad de suscriptores en el mundo de habla hispana en YouTube, sobre misterios, ocultismo, religiones, culturas. Otro canal de YouTube es colombiano, se llama Gnosis Internacional. Y la Gnosis es uno de los elementos fundamentales dentro de la espiritualidad que promueve lo que es el autoconocimiento. Tengo otros videos también que he desarrollado en mi canal de YouTube que se llama Psicología Gnóstica. Muchos de estos canales de Gnosis siguen las enseñanzas de Samael Aún Weor, un maestro sudamericano que ha vivido en Venezuela, Colombia, México. Samael Aún Weor. Y me parece interesante, pero yo creo que la Gnosis va mucho más allá de este autor y de este maestro. Hay otros autores y personajes que han hablado de la Gnosis. Bueno, estos son los 10 principales canales de YouTube que les recomiendo, pero de ahí les voy a dar brevemente el nombre de otros. Y muchos de estos les voy a dejar en la descripción de este video. Pueden ir a la descripción. Ahí les voy a dejar más canales de YouTube sobre el tema de la espiritualidad, de la religión, del autoconocimiento, del misterio. Un canal mexicano es Dale Reset. Otro, Mindalia Televisión Plus, que también es muy reconocido en el mundo de YouTube, en el mundo de habla hispana y que es de España. El Centro Transpersonal es un canal de YouTube de Virginia Gawel, una argentina también importante. El canal de Pilar Sousa, así se llama el canal Pilar Sousa, es una española que tiene muchos videos sobre la ley de la atracción, del pensamiento positivo. Otro canal sobre religión pagana y paganismo es Alana, con doble N, Alana y sin H, Alana. Otro canal de una mexicana es La Bruja Filosófica, que también es un canal de YouTube también relevante. Otro canal es Laura Egiptóloga, también el canal El Grimorio, de Laura Quijano, de Costa Rica. El canal Fundación Claudio Naranjo, del psiquiatra chileno. Un canal también, Gnosis en español. Otro, El Mapa de Sebas. El siguiente, Historia y Misterio. También Relatos del Lado Oscuro. Casa Jung de Psicología. Casa Jung Psicología es un canal colombiano que divulga el pensamiento del doctor, médico y psiquiatra Carl Gustav Jung. También Avedo Escuela es otro canal de México. Mundo Desconocido, uno de los canales con mayor cantidad de suscriptores sobre el mundo del misterio español. Mundo Desconocido se llama. Otro, Misterio y Conspiración, también un canal español. Un canal mexicano, El Documentalista. Otro canal, Encuentros Eleusinos. Otro, más académico, pero que también recupera las tradiciones religiosas, que es de España, se titula Fundación Juan March. Así se llama el canal, Fundación Juan March. Otro canal de psicología transpersonal, Escuela de Atención. Un canal también, Feis Buda. Un canal de psicología yunguiana de Gabriela Milatic. Gabriela Milatic. También canal de psicología yunguiana del chileno que reside en Japón, Álvaro Carrasco. De la Argentina, el canal de una argentina que se llama Marisa Aventura, así se llama el canal. Marisa Aventura es una argentina que divulga la historia de María Magdalena en el entorno de lo que es el cristianismo. Marisa Aventura se llama el canal de YouTube de esta Argentina. Otro canal, otros canales se llama Iluminación. Otro, Enlace Judío. También hay uno que se llama Dios según Buda. Doku Enigmas. Frecia Castro, entre otros. Estos son 40 canales que pueden servir mucho para lo que es la espiritualidad, la historia de las religiones, la religión comparada, el misterio, el ocultismo, las ciencias ocultas, los maestros de la hermandad blanca. Cómo esto se conecta con tradiciones espirituales de hace miles y miles de años y también corrientes contemporáneas. Te voy a dejar estos canales de YouTube en los cuales he revisado la mayoría, pero evidentemente que los 10 primeros son los que más he revisado. Veo muchos videos para trabajar lo que es el autoconocimiento y cómo esos elementos se relacionan con lo que es la psicología, especialmente con la psicología transpersonal, con la psicología del doctor Carl Gustav Jung, con la psicología espiritual. Con esto estoy terminando. Quiero invitarte a que vayas nuevamente a la descripción de este video si es que estás en YouTube. Si es que estás en Udemy, sigue revisando los próximos videos. Pero te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, compartas esta información. De pronto les puede servir a otras personas. Y si te gustó, dale like, déjame sugerencias y comentarios para mejorar el algoritmo de YouTube para la recomendación de este video y este canal. Tu servidor, Elvis Dorellán Espinosa. Cuídate mucho. Chau, chau. Chau.